Este día queremos lanzar algo que tiene décadas de ser una deuda histórica para nuestro país. Y no me refiero precisamente a lo que estamos construyendo acá, que es el lugar simbólico donde lanzamos esto. Si no me refiero a algo mucho más integral y mucho más necesario, y que ha sido una deuda de todos los gobiernos anteriores. Alguien puede decir, el presidente siempre menciona los gobiernos anteriores, el presidente siempre menciona el pasado, el presidente, ¿qué importa eso ya? Si hay que ver hacia el futuro, pues claro que estamos viendo hacia el futuro. Si yo viniera y le dijera, vamos a hacer lo que hicieron los gobiernos anteriores, entonces sí estaría mal. Pero hay que tener memoria histórica, y tenemos que saber, como siempre lo he dicho, no ahora, tenemos que saber de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Aunque no les guste a ellos, pero es importante recordar la historia para no repetirla. Porque a veces, pues, da un poco entre risa y cólera, cuando los mismos que se robaron el dinero, los mismos que nunca hicieron nada por el pueblo, los mismos que solo saquearon este país, vienen y dicen, eso está mal hecho, lo hubieran hecho diferente, lo hubieran hecho así. Y uno les pregunta, ¿y por qué no lo hicieron en 30 años? Estuvieron 30 años, tuvimos 3, ellos tuvieron 30 años para hacer todos los planes y todos los sueños, todo lo que prometen ahora, tuvieron 30 años para hacerlo, y no solo no lo hicieron, sino que nos dejaron peor de cómo estábamos. ¿Y por qué digo que estábamos peor de cómo estábamos? Sencillo, veamos algunos elementos puntuales, la seguridad. O sea, cuando ellos nos entregaron el gobierno en el 2019, ¿estábamos peor que 30 años antes o estábamos mejor que 30 años antes? Peor. O sea, que no solo no hicieron nada, sino que agravaron todos los problemas. Perdón que me salgo un poquito del tema, pero alguien me decía, si las pandillas se hubieran atacado en los noventas, hubiera sido fácil, porque no habían ni 3,000 pandilleros en El Salvador. 3,000, hubiera sido lo más fácil del mundo, y lastimosamente, no hubiéramos tenido a tantos niños y jóvenes que cayeron presas de ellos y se convirtieron en los monstruos que se convirtieron después. El día de ayer, atrapamos a un pandillero, literalmente estaba asesinando a alguien, lo detuvimos a tiempo, con un machete. Lo detuvimos, y se salvó la persona, pues. Pero este monstruo, porque eso es lo que es, un monstruo, no puede tener otro tratamiento más que el de monstruo. No lo podemos tratar como ángel, no lo podemos tratar como una persona buena, lo tenemos que tratar como el monstruo que es. Eso no quiere decir que no entendamos que él se convirtió en ese monstruo, porque lo abandonó el gobierno, y lo abandonó el Estado, y lo abandonó la familia en los 90, cuando aún no era monstruo. Cuando aún tenía potencial de ser una persona buena. Pero, no se invirtió. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Llorar sobre la leche derramada? No. ¿Cómo entender que tenemos un problema que arreglar y que lo estamos haciendo, a pesar de que muchos decían que era imposible? Y a la par, evitar que eso vuelva a pasar. Porque si nosotros no hacemos lo que vamos a hacer ahora, dentro de 20, 30 años, vamos a tener el mismo problema. Porque el círculo vicioso de las pandillas lo hemos roto, pero las razones que generaron ese círculo vicioso persisten. Y son esas las que tenemos que cambiar. Y son esas las que vamos a cambiar, empezando con algunas cosas que ya hemos hecho, pero continuando con lo que vamos a lanzar ahora. Bueno, pues bien, esas son las escuelas. Ojo, esta no es una escuela clausurada. Esta es una escuela abierta, activa, funcionando. Y, bien, ¿qué tenían nuestras escuelas? Aparte de esas fotos que les enseñé 10, pero estoy seguro que cualquiera puede buscar 100, 200, 1000, 2000 fotos, y van a ser similares a eso, si no peores. Pero no solo la infraestructura estaba como ustedes la están viendo ahí, sino que además la currícula o el currícula estaba totalmente defasado, malo, totalmente fuera de los tiempos actuales. A los docentes se les tenían marginados, no había capacitaciones, no tenían equipo, etc., etc., etc. No se podían pensionar. No había información fidedigna, es decir, increíble, pero el Ministerio de Educación, esto puede que sea chocante para algunos, pero es la verdad, y nos dimos cuenta cuando iniciamos el censo que hicimos de las escuelas. El Ministerio de Educación no sabía cuántas escuelas había, y no sabía la ubicación geográfica de muchos, muchos no me van a creer esto, pero literalmente, y no el ministro, no, no, en la institución que nos entregaron no tenía el censo de todas las escuelas. Mucho menos un registro geográfico y mucho menos un registro fotográfico. O sea, dice, quiero ver cómo es la escuela tal, no sé. A veces nos damos cuenta porque la misma población subía fotografías a redes sociales. Esta es la escuela del cantón tal, y yo le decía, pero mándenme, no, no tenemos el archivo fotográfico de la escuela. Y muchas de ellas estaban, ahí no lo dice ahí, pero es importante, muchas de ellas estaban en territorios que no eran del MINED. El otro problema que había, pues no tengo que contárselo, ya todos lo saben, es que estaban asediadas por las pandillas. Y por la venta de drogas. Ahora ya no, ahora ya no corren peligro a los niños al ir a la escuela. Solo imagínense el cambio drástico de poder mandar con tranquilidad a nuestros hijos a la escuela, y no poderlos mandar con tranquilidad a nuestros hijos a la escuela, o incluso, ni Dios lo quiera, le vaya a pasar algo mal. El otro problema es que era un sistema excluyente, sobre todo con las personas con discapacidad. No hay acceso para las personas con discapacidad, no hay educación especial para personas sordas, para personas ciegas, etc. Y tiene que haber. Y si no hay en todas las escuelas, pues por lo menos que hay en bastantes, para que digan, bueno, yo voy a mandar a mi niño especial a la escuela tal, porque ahí tienen educación para sordos. Y lo otro es que obsoleto, no había tecnología. Ahora, ¿dónde estamos? Iniciamos, iniciamos haciendo muchos cambios. Se le subió un poco el salario a los maestros. Estamos trabajando en un sistema de pensiones para que los maestros que quieran pensionarse puedan tener una pensión digna. Y por ende, poderle dar trabajo también a otros maestros que ahorita no caben en el sistema público, pero sí van a caber. Hemos logrado que haya seguridad para ir a la escuela. Se ha cambiado parte de la currícula y se sigue cambiando. Subimos la inversión. Yo recuerdo que decían que había que subir al 6% del PIB. Nos entregaron el gobierno con el 3.7. Ese fue el máximo, el profesor. Decían, el profesor, Salvador Sánchez Serena es un profesor, él va a aumentar la inversión en educación al 6% del PIB. Recuerdo que él prometió el 6% del PIB porque yo estuve en el evento donde prometió el 6% del PIB. Pues entregó el país con el 3.7% del PIB. En millones ya no se diga, mucho menos, porque la economía era más pequeña. Pues nosotros lo subimos en nuestro primer presupuesto, porque aunque entramos en el 2019, nuestro primer presupuesto fue el del 2020. Lo subimos al 4.1% del PIB. Luego lo subimos al 5% del PIB y ahora lo subimos al 5.1% del PIB. A mí en que la economía es mucho mayor y por eso es que ven el salto casi del 50% de inversión. De 997 millones a 1.472 millones. Aparte de eso, otra cosa importante que se hizo, fue que se capacitó a los maestros en el uso de las computadoras. Se les dio capacitación y se les dio computadora. Y aparte de eso, hicimos el programa Enlaces con la Educación, donde prometimos y cumplimos darle una computadora o una tablet en el caso de los pequeños a cada niño y niña de nuestro país. Y ya se les entregó. Y eso lo puede certificar cualquier niño o niña que estudie en las escuelas públicas o cualquier padre o madre de familia que puede decir, sí, yo tengo tres hijos. Y le dieron tres computadoras. Incluso con la primera dama estamos trabajando en un programa para darles unas mini tablets a los pequeñitos para la primera infancia. Pero ese es un programa que se va a lanzar después. Entonces ya se hizo lo de las computadoras. Esta es la inversión hasta ahora, más grande la que vamos a anunciar ahorita, pero hasta que se lanzó esto. Esta es la inversión en educación más grande en la historia del país. 400 millones de dólares para que todos nuestros niños tengan una computadora o una tablet y con conexión a internet. Estamos trabajando todavía para que la conexión llegue a todos lados. Lastimosamente, las empresas de telefonía ponen antenas donde es negocio y no ponen antenas donde no es negocio. Y entonces hay muchos lugares que no tienen conexión a internet por cuestiones de cobertura, pero estamos trabajando en que todos tengan coberturas y también conectar las escuelas para que vengan aquí y se conectan a la red de la escuela también. Y lo que estamos lanzando ahora, que es un pilar fundamental de esto, que es la infraestructura. Por eso estamos aquí, en medio de la remodelación de este centro escolar, para lanzar algo que es mucho más importante que todo lo que les acabo de mencionar, más lo otro que no les he mencionado, que es una reforma al sistema educativo. Y esa reforma completa de todo el sistema educativo se llama Mi Nueva Escuela. Yo creo que ustedes ya habían escuchado hablar de Mi Nueva Escuela y cuando la primera vez que lo dije, que por eso me confundí de nombre, la primera vez que lo dije, les explicaba que Mi Nueva Escuela no era simplemente las paredes de la escuela, sino que era mucho más. Mi Nueva Escuela es la reforma total de lo que significa una escuela. ¿Qué incluye esa reforma educativa? Bueno, incluye la infraestructura, que es lo que estamos haciendo ahorita. Incluye la primera infancia, que es lo que está haciendo en este momento la primera dama. Incluye la formación docente, que también lo está ejecutando la primera dama, junto con el apoyo del Ministerio de Educación, por supuesto. El cambio total del currículo. Se va a cambiar libros, contenido. Nos vamos a enfocar mucho en las cosas que no se estaban enfocando, como ya para los niños y jóvenes mayores, educación financiera, cosas que antes no existían. Tecnología, lo que hablábamos, de nada sirve tener escuelas sin computadoras o darle unas limpitas, sino que tener la mejor tecnología a la disposición para que puedan aprender con las mejores herramientas que existen. Y la salud y la nutrición. Hay que darle nutrición al cerebro y salud al cuerpo para poder estudiar y aprender más. Con esos ejes, con esos seis ejes, la salud, la nutrición, la infraestructura, la primera infancia, la formación docente, el currículo renovado y la tecnología, es que vamos a lanzar esta reforma educativa. Hay que hacer mil por año, o sea, más de dos por día. Casi tres por día, si tomamos en cuenta que en cinco años tenemos que terminarlas todas. Son 5.150, perdón. Son 5.150 centros escolares que serán remodelados totalmente. Un promedio de dos y pico por día. Gracias a eso, ya está totalmente financiado. Vamos a remodelar 5.150 escuelas, mil en el primer año, y aquí estamos lanzando la primera de esas escuelas, la construcción de la primera de esas escuelas, que es el Complejo Educativo Doctor José Cirobrito. Así va a quedar la escuela, aquí justo en el casco urbano de Nahuizalco, en Son Sonate. Así va a ser áreas bonitas para los niños, que todo sea amigable, áreas lúdicas, que no tengan nada que envidiarle a un colegio privado, como debería ser la cancha techada, para que ahorita que está pringando, no importa, puedan igual jugar. Aquí en este país llueve la mitad del año, pues. Y entonces, techo en las canchas. Bonito. La idea es que, como siempre lo hemos dicho, lo público no tiene por qué ser inferior a lo privado, lo público es el mejor que lo privado. Y pues ya lo hemos demostrado en un montón de áreas, pero no lo habíamos demostrado en la infraestructura escolar. Pues ahora ya vamos por eso, vamos por partes, pues no podemos arreglar todo en un día, pero ya ahorita vamos con las escuelas. ¿Y cuándo las escuelas? Ahorita. Y, como les dije hace un rato, el equipo de la primera dama está por finalizar toda la colección de Arbol de Vida, que van a formar parte de los libros Crecer Leyendo, Texturas de mi Tierra, y que han sido creados por artesanos salvadoreños, pero también vienen nuevos libros, vienen audiolibros, vienen libros sensoriales y libros en braille. Es que el gobierno va a trabajar para garantizar igualdad de oportunidades, no así garantizar igualdad de resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gobierno les va a brindar las oportunidades a todos. Todos van a tener escuelas buenas, todos van a tener maestros capacitados, todos van a tener libros de texto y braille y sensoriales, audiolibros, material didáctico y recursos suficientes, todos van a tener una computadora o una tablet con internet, todos van a tener todo lo necesario para que salgan adelante. Pero el esfuerzo solo lo pueden poner ustedes, eso no lo podemos poner nosotros. Y por lo tanto, el resultado no depende del gobierno, el resultado depende de los estudiantes y en alguna forma de sus padres. Si a pesar de todo eso, dentro de 10 años es delincuente, pero vamos a agarrar o meter preso. Ahora, si a pesar de todo eso, usted saca buenas notas, trabaja, se esfuerza, yo les garantizo que van a tener oportunidades para que ustedes puedan lograr los resultados que ustedes sueñan. Ya les quitamos las pandillas que los obligaban a entrar, ya les quitamos las pandillas que los asediaban para que se fueran por el mal camino, ya les dimos computadora, ya les dimos internet, les estamos cambiando los libros de texto, les estamos capacitando a sus maestros, les estamos cambiando la currícula educativa, les estamos reconstruyendo las escuelas, les vamos a cambiar el mobiliario, los libros, todo. Ahora, ¿qué va a faltar? ¿Qué es lo que va a ser la diferencia entre un resultado bueno y un resultado malo? La responsabilidad individual de cada uno. Yo espero que cada quien ponga, aprovecha al máximo esta igualdad de oportunidades que el gobierno está dando para que tengan cada uno el resultado que ustedes sueñan. Pero eso solo lo van a lograr ustedes mismos aprovechando las oportunidades que nosotros les pongamos. garantizamos igualdad de oportunidades, no igualdad de resultados. Los resultados dependen de ustedes y cada quien debe tener conciencia de que el final, el resultado final, depende del empeño que ustedes pongan en sus estudios.